Hola que tal amigos de Mancuerna MX, soy Georgie, periodista y tengo una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación, sobre todo como entrevistador para revistas de espectáculos, de deportes y de política. He decidido crear un portal en donde vamos a tener muchas entrevistas, voy a compartir información actualizada de lo que es tendencia actualmente dentro del mundo del físico y fitness. Así que te invito a suscribirte a este canal, darle click a la campanita y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, van a ver cosas muy interesantes. Mancuerna MX, estamos haciendo Mancuerna con los grandes.